Y al final, me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. Yo no sé qué va a salvar, porque ya su moral la perdió para siempre. Y aquí estamos los venezolanos, que si estamos en Venezuela, dispuestos a seguir trabajando por esta tierra, por esta patria, por la paz, por la vida y por el desarrollo real de nuestra República. He dicho, no se diga más. No perdamos más tiempo en esa gente. Concentrémonos en trabajar, que al final del día lo que vale es el producto de nuestro trabajo. El producto de los años de empeño.